Gracias. ¿Sí? ¿Se escuchan? ¿Sí? ¿Se escuchan? Entonces, una llave S2, seta de carga, y vendría el 2, entonces, ¿cuál es la corriente? Y X es la corriente magnetizante de la corriente que magnetiza el flujo, la corriente que magnetiza el flujo, perdón, que magnetiza el núcleo, supone la circulación del flujo por el circuito magnet. Entonces, ¿qué es la magnetización? ¿Se crea el flujo magnético? ¿Se crea el flujo? ¿Se crea el flujo? Entonces, este flujo multiplicado por la superficie que atraviesa, si lo vemos de aquí arriba acá vamos a tener la forma, el núcleo Entonces, damos origen al flujo Entonces, lo que hemos hecho encontrar de acuerdo a la ley de la institución de Faraday es que es X es igual de X y X seno de omega P esto es corriente de humanización de acuerdo la ley de ilusión para eso fue lo que cortamos en el libro de Tras ¿Sí? Aquí vamos a hacer recuerdos de un tema la tensión E1 es tensión espira espira E1 es igual a la variación del flujo ¿Entiendes? ¿Sí? Perdón E1 no está bien no está bien ¿Qué es tensión espira? ¿Cuál es mismo para la imagen y el espectáculo miren que somos sueltudos siempre nos pasa algo estamos listos de carga se va a acabar mi bandería si nosotros dibujamos un circuito tenemos una L P perdón una L A y esta de aquí es una L T o sea porque 1 X N1 igual a C M cuando C A L leamos entonces tenemos segundo método para encontrar X entonces H es un sub cero por H y qué que 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 es el chero el du yang que y 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 Entonces, esto viene de la gráfica, acá tengo los tragos B y aquí tengo las intensidades del campo. 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 Ahora, esta es la fórmula que da origen al compañero neumático de esta gráfica. Si nosotros lo hacemos para el aire, que es muy similar, entonces HA es igual a CA. Entonces, yo aquí puedo igualar. Aquí, uno, esto va a ser a CA. Este de aquí. CA, el campo. Es la inducción del campo. Es la inducción del campo. Es la inducción del campo. Ya. Ya. O sea que. Y aquí, de P o E, de I, de X. Tengo las intensidades del campo. Entonces, yo voy a hacer la H. 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 aquí sí, físicamente lo he doblado ya, cópia y nota ahí sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí 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 bueno, vamos a ver hasta donde dé el celular ya, se está acabando la batería, estamos buscando un nuevo cargador sí 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 Gracias. 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 Gracias.